Fernando Arteaga nos da a conocer que profesionales del derecho esperan que la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia se realice de forma transparente. Adelanto Fernando con los detalles. Gracias, me acompaña el analista Rafael Jerez, abogado, sobre este tema de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se habla que en años anteriores predominaba el tilín-tilín y los hondureños esperan que se desarrolle de una manera transparente. Bueno, el componente principal que creo que como ciudadanos tenemos que mitigar es la repartición de cargos de los partidos. Recordemos que no solo en procesos anteriores de la Corte Suprema de Justicia, sino de altos funcionarios, eso se da porque es parte de la cultura política hondureña. Hay tres etapas en las que hay que hacer incidencia como ciudadanos y sobre todo como organizaciones que hay muchas que forman bloques ciudadanos para incidir. Uno es en el procedimiento de las organizaciones que integran la Junta Nominadora para elegir a sus representantes en esta Junta. Dos, una vez que está integrada la Junta, incidir en transparencia, acceso a la información en la manera en que se toman decisiones ya cuando está funcionando y evaluando los perfiles de los candidatos. Y tres, ya en la etapa del Congreso Nacional, que ahí es más difícil porque ahí tenemos que reconocerlo, es una decisión política, pero con la suficiente presión creo que sí se puede mitigar un poco la manera en que se han llevado a cabo estos procesos en el pasado. ¿Y se espera que se desarrolle con tranquilidad? Sí, tranquilidad. Creo que ahí es donde los partidos tienen que mostrar madurez política. Después de lo que pasó con la Junta Directiva del Congreso Nacional, sería un precedente nefasto para el país volver a caer en una crisis política de esa naturaleza. Sobre todo porque recordemos que la última elección de la Corte tardó días en que finalizara la votación. Creo que es sano para el país que los partidos puedan ponerse de acuerdo, pero sobre la base de perfiles idóneos. Y ahí es donde la sociedad civil tiene que incidir y presionar también. ¿Y ahora cómo ve la situación política en estos momentos? Bueno, difícil porque todo lo que está pasando en el mundo sigue afectando a Latinoamérica y sobre todo a Honduras. Ahora, creo que en términos de geopolítica, para el gobierno de Xiomara Castro es beneficioso seguir teniendo aliados en la región. Creo que la última elección de Gustavo Petro en Colombia le va a ayudar para eso. Creo que a partir de esas alianzas ella tiene que ir consiguiendo de alguna manera negociaciones políticas que beneficien al país. Y también creo que Estados Unidos, que naturalmente es el aliado más fuerte en la región, comprende que en la medida en que estos gobiernos de izquierda van tomando el poder y tienen una postura de tener una relación más igualitaria con Estados Unidos, eso también eventualmente puede ayudar a Honduras. Abogado, están denunciando a los nacionalistas persecución política en contra de todos sus correligionarios. También ayer ya se presentó un requerimiento fiscal por parte de Luferco en contra de un diputado y exdiputados. ¿Qué opinión le merece todo esto? Bueno, yo creo que es importante respaldar las acciones de la institucionalidad, indistintamente contra qué partidos se desarrollen. El abogado Rafael Jerez hablando con nosotros en 11 Noticias. Con esto retornamos con ustedes hasta el estudio principal.